Música Al momento de confeccionar nuestra ración, las TMR o ración totalmente mezclada dentro de un mixer, es muy importante considerar el orden de carga de los materiales. Primero comenzar con aquellos materiales más voluminosos como son los henos, continuando con los hilos, hilos de maíz o hilos de sorgo, y luego con aquellos que son un poco más pesados como los granos, granos de maíz, granos de sorgo, y los polvos o concentrados, burlanda y demás. Esto es importante para lograr un correcto mezclado, que el material más pesado permita hacer que la fibra logre ser trabajada por el rotor, sea procesada y lograr una mezcla homogénea, donde el animal, cada bocado que incorpora, sea igual al que le sigue. Es decir, cada bocado sea idéntico al otro bocado. Esto es importante también en lo que es el manejo del mixer, lo que es muy importante también es respetar los tiempos de mezclado. Se ven muchos problemas en los campos de sobremezclado. Muchas veces hay temor de no lograr un buen mezclado y se trabaja con tiempos excesivos que superan los 6, 7 minutos que aconsejamos que se realicen. Muchas veces hasta los productores, el tambero o el mixero, se dirige hacia los comederos continuando con la maquinaria encendida, realizando un sobremezclado. Y luego esto se traduce en el comedero, que en el inicio del comedero se ve una alta concentración de los materiales más pesados, de los concentrados, y hacia el final la fibra, más concentración de fibra. Entonces es una dieta no homogénea, donde algunos animales comen dietas altamente energéticas y proteicas, y otros comen solamente fibra. Entonces esa es una concentración importante, los tiempos de mezclado, el orden de carga del mixer, y la humedad recomendada por cada fabricante de mixer, comúnmente en un 50% de humedad, como así también la capacidad del mixer. El mixer debe ser utilizado un 75% de su capacidad de almacenamiento de volumen. Eso es importante respetarlo por la vida útil del mixer. Y aquí atrás, por ejemplo, tenemos un mixer vertical. Estos mixers nos permiten procesar la fibra cuando no está previamente procesada, que es la mayoría de los casos. Un consejo importante en este aspecto es trozar la fibra. Inicialmente estos mixers tienen unas trabas, unas contracuchillas, que permiten realizar una traba para que ocurra el trozado de la fibra. Y lo que es importante en los tres primeros minutos es dejar las trabas sueltas y luego sí, después de los tres minutos, aplicar las trabas. Y esto lo que busca es disminuir ese pico de potencia que si no ocurre al comienzo, cuando el rollo, que todavía no ha sido desmenuzado, se encuentra con estas trabas, bajar ese pico de potencia y bajar el consumo y la vida útil del mixer. ¡Suscríbete al canal!